Que tal gente desde Youtube, restamos un nuevo video para el canal y bueno chicos, restamos un nuevo video de GTA V Online En el cual vamos a hacer un pequeño analisis de lo que salio en este nuevo DLC de Lowriders Que bueno chicos, solamente vamos a enseñar lo que son algunos carros Y bueno, en si, de ahi en fuera vamos a enseñar todo lo que son armas y ropa Así como chicos, el primer carro con el que vamos a iniciar este pequeño analisis del nuevo DLC de Lowriders Va a ser el nuevo de clase Moodin Bueno, es lo que como estan viendo es una camioneta Que bueno, es como un tipo camioneta así Esta super super pro aquí con las bocinas en la parte posterior Que bueno, el tuneo de este carro cuesta mucho pero en si queda muy pero que muy bien Ahora vamos a ver lo que es el interior que queda muy bien con este terciopelo rojo y las bocinas del interior El tapizado todo queda muy pero que muy bien Aquí podemos ver que bueno, por dentro se ve igual que como lo vimos por fuera obviamente No cambia nada pero bueno, esta muy pero que muy pro Y luego podemos cerrar puertas y abrirlas desde nuestro mod, bueno nuestro menú Lo que es el mod menú, bueno en serio no Así que bueno chicos, ahora vamos a lo que es el Albany Buccaneer Y bueno, este carro en si, mi más sincera opinión es de mis dos carros favoritos que metieron en este nuevo DLC Eso si chicos, el tuneo de este carro es de los más carros de todo el DLC que han salido Así que bueno chicos, el carro en si cuesta como 30 mil, 40 mil pero el tuneo cuesta casi millón y medio a tope Así que bueno chicos, el volante aquí, lo que es el volante me encantó Este detallito que trae, los asientos de cuero, así los adornos que ahora podemos poner encima de los radios Abajo del espejo retrovisor, quedan muy pero que muy bien Y más con esa suspensión hidráulica Ahora vamos a pasar a lo que es el Wheeler Faction Que bueno en si, es de los carros, bueno a ser el carro que en mi más sincera opinión De los carros que menos resaltan de todos los que han metido Así que bueno chicos, como ya he dicho este es un carro que bueno en si no resalta mucho entre los demás coches Pero está muy pero que muy elegante Así que bueno chicos, una vez hayamos terminado con la presentación de este carro Pasamos a lo que es mi carro favorito del nuevo DLC Que es el nuevo de clase Voodoo Que bueno están viendo en su pantalla el color azul le queda muy pero que muy bien En mi más sincera opinión, capaz que a alguno le gustamos el naranja o el rojo Pero bueno, cuando abrimos las puertas Vemos que ahora las bucinas, el motor, todavía le queda muy pero que muy bien Aunque no sé, como que tiene un motor que resalta mucho mucho Se ve súper pro el motor, es así que me gustó, me encantó este coche Así que bueno, ponemos el interior y en si lo que a mi más me gustó de este coche Fue así el exterior del coche Me gustó mucho más que el interior ya que adentro del coche no se ve muy bien Pero bueno pasamos a lo que es las armas del nuevo DLC Bueno empezamos con la subametralladora pistola, la pistola metralladora Que bueno es una pistola que mata como de 20 balazos Que bueno ahora la pusieron en la sección de subametralladora No sé por qué, si en verdad es una pistola Pero bueno ya conocéis a lo que son los chavos estos de Rockstar Que bueno ahora cambian todo Y bueno pasamos a lo que es el machete Que bueno queda muy pero que muy bien Como es así mata de dos o tres machetazos Así dependiendo si nuestro amigo trae lo que es el chavos con antibalazas Así que bueno chicos pasamos a lo que son los conjuntos Que salieron en nuestro nuevo DLC Que bueno vamos a ver Ahora son como tipo sholo Así que bueno tenemos todas las playeras holgadas Que llegan hasta así una playera que llega hasta abajo de las nalgas Toda la cosa Se ve muy pero que muy bien Bueno aunque para mi gusto no me gusta tanto así que digamos Pero hay algunos estilos de gorras aquí Que me encantan así como ahorita el que traigo puesto esta gorra Que me encanta tanto Así que bueno chicos ahora pasamos a lo que son las sudaderas de manga larga Que bueno Estas son de manga larga pero estas como que no son sudaderas Son como que más playeras de manga larga Que bueno también están muy bien Aunque bueno también quedan muy pero que muy bien Lo que son las sudaderas Estas que si son sudaderas Ya que tienen más bolsillos en frente de manga larga Y el color rojo aquí le queda muy bien Ya que es como un color super super brillante Así que bueno chicos Así que bueno chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Así que no olvides suscribirte Regalarme tu hermoso me gusta Que es totalmente gratis Ya sabes que si le das me gusta Pues me ayudas a seguir subiendo este contenido Así que bueno Compártelo con tus amigos Yo soy Warres Barrel Y hasta mañana Bye bye Chau 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 Chau